La siguiente opción que os digo con respecto a la seguridad es el seguro de viaje, que es muy recomendable cuando tenéis que facturar el equipo. Si el equipo va en cabina, si el equipo es pequeño y lo lleváis en una bolsa adecuada y cabe dentro de los recipientes de las compañías aéreas que cambia con cada compañía aérea, pues no hace falta, lo llevas en tu espalda, procuras cuidarlo muy bien, no tener accidentes, no caerte, si te vas a caer te quitas el equipo y entonces te caes. Bueno, yo lo he hecho así muchos años, pero aún así todo, pues nadie sabe qué pasa con el coche, si vuelca el coche y va tu equipo dentro contigo y tú te rompes la cabeza y el equipo se rompe por en medio, pues qué pasa ahí, si te roban, cada vez roban más, en el último caso me han contado, la mochila de ella en el maletero, las dos, la cinco de mar, dos, la uno de ese mar, bueno, para qué, para qué, un drama. Así que lo del seguro, pues cada vez se está llevando más, cada vez se lleva más. Las coberturas que estamos encontrando desde EFONA, desde la asociación, al hacerlo para colectivo, son muy grandes, es decir, si te caes y lo rompes, te lo cubre, aunque la culpa ha sido tuya, pero para eso está seguro con esas garantías. Si te abren el coche y te lo quitan, te lo cubre. Si se hunde el barco en el que vas y se va al fondo del mar, te lo cubre. Si está, bueno, ese tipo de cosas te las cubre. La rotura de lentes, llega incluso, tiene unas cláusulas de ampliación, a cubrirte incluso pérdidas de información en discos duros. Es que mi disco duro ahora no me lee los datos. Pues te puede incluso cubrir la recuperación de esos datos en alguna empresa especializada, pero eso hay que verlo aparte. ¿Qué me cuesta a mí un seguro? Bueno, pues lo podéis ver según lo que vale el equipo y según dónde lo vas a asegurar. Mire, yo es que soy fotógrafo de guerra. A fotógrafo de guerra no le cobren lo mismo que al fotógrafo de jardín de su casa. Porque a ese señor le pegan tiros. Pues hay que hablarlo con la compañía. Normalmente se enrollan bastante bien y a veces te hacen un seguro suplementario. Con el de Iphone no nos van a hacer más descuento que el que nos hacen a nosotros porque es un precio muy competitivo. Ahí veis que se puede calcular más o menos hasta 9.000 euros para Europa. Pagas un 2,62% del importe total, más algunas tasas que se pueden calcular. Cada fotógrafo es cada fotógrafo. Si es un equipo de submarinismo, todo lo dicho ya no vale. Ya el riesgo mayor, ya te preguntan si tienes una alarma visual o una alarma auditiva. Ya te hacen una serie de preguntas distintas. Lo que os digo es que cada vez se llevan más y cada vez muchos más fotógrafos lo van asegurando. De mis amigos que nadie lo tenía asegurado, pues ya hay 5 o 6 que lo tienen. Yo este año lo voy a asegurar por primera vez. Nunca en mi vida he tenido un equipo asegurado. Pero bueno, sí que me he encontrado con problemas de estos que parecían insolucionables. Volviendo de África con el equipo, pues de repente das con una azafata de estas que llama al capitán. Mire, esto pesa 25 kilos la mochila de este señor. Claro, yo no me la quería quitar. Dicen, traigo que la pese. No, no, no. Haciéndome loco ahí. No, que la tenemos que pesar. Que no, que no, que no. Si esto no pesa. Riga, riga. Hostia, 25 kilos. Pero esto no puede ir en cabina. Total que si la tienes que facturar, mejor que tengamos un seguro porque se puede rajar una lente con la presión. Puede pasar muchas cosas. GPS para la hora de viajar, de marcar los puntos. Esto es muy importante. A veces te encuentras un guía local que al día siguiente no está disponible. En el caso de la cueva esa de los murciélagos que hemos visto algunas fotos aquí. Esa cueva que salen murciélagos volando. Te llevan un día. Si puedes, con este tipo de la izquierda que es de campo, que es de campo a través, te marcas el punto y ya él te va a trazar incluso la ruta. La ruta que has seguido. Te la memoriza. Y bueno, pues al día siguiente más o menos lo vas a encontrar tú solo. De no ser así, necesitas que al día siguiente esté disponible. Y no siempre lo está. Para encontrar una cascada de noche. La cascada de día, pues sí, vas por un senderito que todo está muy claro. De noche el senderito ya no se ve. Y aquí que hay, y todo son tortas. Más vale que lo hayas memorizado. Este es otro tipo de esas fotos especiales. Porque sí, que seguramente muchos fotógrafos han hecho esta cascada, pero lo han hecho a las 10 de la mañana o a las 7 y media. Pero a las 12 de la noche con estrellitas y pintando con 40 o 50 disparos de flash, pues a lo mejor no. Accidentes del equipo. Pues a casi nadie le han contado qué tiene que hacer con su equipo cuando tiene un accidente. Casi nadie lo sabe. Igual me equivoco. Yo por lo menos no lo sabía. Hasta que no me he ido enterando de qué hace con el equipo. Lo primero de un golpe, lo primero, lo primero, es mirar por el ocular. Tienes que mirar por el ocular. Y si no hay imagen, no debes quitar el objetivo. Significa que el espejo o su mecanismo se han desprendido y están sueltos dentro. Y no tienen por qué estar rotos. Y si no están rotos, con un destornillador tú mismo los puedes poner. O una relojería o alguien que tenga un poquito de maña. Ahora, si lo abres y se cae el suelo y se rompe el espejo, pues ya son 300 euritos, mándala, te has quedado sin cámara y al día siguiente ya no puedes hacer fotos. Bueno, pues estas cosas casi nunca nos las cuentan. Lo primero es mirar por el ocular y ver si tienes imagen. Lo segundo, ¿qué daños exteriores tengo? O se me voy al objetivo. Pues malo. Seguramente todas las levas de enfoque se han desplazado y el autofoco predictivo no va a funcionar y van a haber problemas. O mira, ha caído de frente y se me ha dado de cabeza con una roca. Pues reza lo que sepas a ser un frasio porque eso no va a ir bien. Pero lo primero y fundamental es no desmontar el objetivo de momento. Lo primero que probamos es, ¡ah, hostia, la bayoneta! Pues si ves que cada espejo se desatrizas es que no había que verlo quitar. Así que mira primero por el ocular. Vale, pues todo va más o menos. Todo va más o menos. Parece que la cosa en la sangre no ha llegado al río, pero yo he visto que se ha pegado hasta un golpe. Pues me tengo que coger una calle donde vengan coches de frente, ponerlo en AIS, en autofoco predictivo, y empezar a coger matrículas de coche y papapam, papapam, papapam. ¿Están todas bien? Sí. A mí no ha pasado nada. O mira, antes me salía todo nítido y ahora los bordes están desenfocados. Se te ha movido una lente, hay que ver cuál es y ver si eso tiene arreglo. Se me ha caído al río. Pues no sé hasta las manazas. Te deje comprar ahí una cuello de Sica y ahora lo he todo bien atado. Se me ha caído al mar. Al ver, lo del río era grave. Lo del mar es una risa. Lo del mar es amén. Neptuno se lo ha cobrado. Como víctima. Si cae en un río y es un río limpio y no ha removido sedimento y lo ha sacado muy rápido, es posible, es posible, que si lo metes dentro de un recipiente bien cerrado, como puede ser una bolsa de plástico, puede ser un bote con algún desecante, como el alcohol puro, el alcohol de 100% es muy deshidratante. Entonces, si pones un vasito con alcohol de 100%, se va a combinar con el agua y va a formar H2O con el alcohol. O si pones, pues es unas bolsas de estas grandes, de silica gel, de desecante, va a absorber el agua. Prohibido, prohibido meterse en el coche y poner la calefacción. Prohibido coger un secador y meterle un secador a... Prohibido. Porque lo que vas a hacer es sacar el objetivo de 2 grados del agua, del río, o de donde se le haya caído, del pantano, y meterle 30 grados. ¿Eso qué se llama? Condensación. Las tres gotitas de agua que se dan metida ahí un poquito en el borde se van a condensar y se van a repartir por todo el interior del objetivo, de la cámara, y se van a oxidar los contactos y se te va a hacer polvo en dos o tres días. Entonces, nunca, nunca se le da un cambio brusco de temperatura para que no se produzca esa condensación y disperses el poco líquido que haya entrado. ¿Qué haces? Pues, o lo dejas al aire en la sombra, que el aire lo va secando, deseca mucho más, deseca muchísimo más el aire que el sol. En los objetivos al sol, nada debe quedarse al sol. Los equipos de submarinismo nunca se quedan al sol, porque las gomas se estropean, por decir algo, por no decir más cosas. Pero en la sombra se puede secar muy bien y lo mejor es con algún desecante. No se utilizan sustancias biológicas. Es que me han dicho que lo que más deshidrata es la harina. Entonces, pues se llena el objetivo de harina. Pues luego lo rebozas con huevo y le pegas un bocá a ver si aquello cuela. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso se pega ahí y se hace una pasta y no hay quien lo quite luego. Con arroz. ¡Oh, es que el arroz, el arroz! Y todo el sensor ahí metido de arroz. Pero, ¿dónde vamos con esto? No se utiliza ninguna sustancia biológica. El flash también se cae. Ya lo he visto que sí, que también se cae. Lo que más se suele romper es la zapata, el compartimento de pilas y la lámpara. Eso es lo que más se rompe en una caída. Lo de la zapata de arreglo, aunque es cutre, llevar la zapata bien enganchadita y cuando la quitas se sale entera, pero bueno, sigue funcionando. Con la lámpara mejor no cambiarla y comprar otro flash, y más si es de estos que hemos recomendado de segunda mano que funcionan en manual. Y el tema de la zapata, pues si podemos ponerle repuesto, mejor. Hay flashes que cuando se estropean y dejan de funcionar, debemos guardarlos solamente por la zapata. La zapata es de plástico. El plástico pierde propiedades con el uso, se nos romperá, y son cuatro tornillitos, un cambio de zapata. Entonces, si algún flash no funciona bien y es de la misma marca, conservemos la zapata. ¿Se me ha caído el flash al agua dulce? Bueno, o la cámara. Sacamos la batería, secamos por fuera lo más rápido que podamos. Si ha habido un impacto contra el fondo, hay que mirarlo del espejo, que no se haya desprendido el espejo, y a secarla, pero o al aire o con desecantes. Nunca con calor. Luego, en la cura de emergencia en el hotel, ya cuando uno está tranquilo, quitar la correa, la correa tiene humedad, no debemos meter la correa dentro de esa bolsa con el desecante, secar bien todo lo que sea exterior, como compartimiento de baterías, compartimiento de tarjetas, con un paño. El aire a presión también va bien, lo que pasa que muchas veces, si estamos en los botones que no tienen tórica, estamos metiendo la humedad dentro. O sea, es mucho mejor dejar que ella sola se seque o con un desecante que tire la humedad hacia afuera, no hacia dentro de la lente o de la cámara. Bueno, otro sitio de esos especiales que vas viajando y te lo encuentras, lo que pasa que normalmente te lo encuentras a las 12 de la mañana, con 20 turistas por aquí andando. Bueno, pues lo que haces es eso, regresas a otra hora, normalmente los 20 turistas ya no están, solo hay 5. Y en este caso, pues se ha puesto un filtro de densidad neutra para prolongar mucho la exposición y como los turistas se van moviendo, pues no se les aprecia. La marea borra las huellas, si tenemos una tablita de mareas con nosotros, vamos a saber, pues que a las 2 de la marea alta, a las 2 y cuarto allí, que las huellas ya no están. Cuando introduzcáis el equipo que se ha hundido, pues hay que dejar el compartimento de la batería abierto, incluso mejor si desmontáis la tapita de cerrado. Todo lo que tenga que abrirse, todo lo que se puede abrir debe estar abierto, sin objetivo delante, con la tapa de la tarjeta también abierto. Luego esa batería que habéis sacado, la tenéis que marcar, la tenéis que marcar porque es posible que te haga temprano de fallo, posible que se seque bien, admite una buena carga y a la tercera carga empiece a fallar. Entonces hay que tenerla identificada. Esta es la que se ahogó y si no va bien, a mejor no va a ir. De repente un día no va a emitir el doble de carga, no va a ir. Hay tarifas planas para reparaciones de cámaras, suelen ser caros. Y hay servicios profesionales que funcionan muy ágiles, incluso hacen prestaciones del equipo. Estos servicios profesionales no son para profesionales, porque entonces tendrían muy poquitos. Lo que hace es que cualquier aficionado, cualquier persona que tenga dos cámaras o una cámara y bastantes objetivos de las series profesionales te admiten como profesional, te abren ficha de profesional. Entonces te dan una mayor urgencia en tus reparaciones, te adelantan en la lista de cola si tienes esa tarjeta profesional y muchas veces te hacen prestaciones de equipos. Y muchas veces te dejan incluso te dejan probar, testar equipos nuevos, que es lo que ha pasado algunas veces con Canon. Cuando llamo a Canon, oye, déjame el 14 milímetros, pero quiero probar, pues a lo mejor te lo mandan una semana. Y si tienes que hacer un trabajo de dos o tres días, pues lo estás haciendo con un objetivo prestado y puede venir bien. Así que hay que consultarlo. En Canon, pues con dos cámaras, ya te admiten como un profesional y algún objetivo de la serie L. Y te están dando esas ventajas de rapidez en la reparación, o si te ven muy apurado, te pueden prestar una cámara, un objetivo, y te va a venir muy bien. El tema de los trípodes no se deberían romper nunca. Si hemos comprado un trípode de los de verdad, no se debería romper. A mí se me rompen por mucho que he hecho el bruto con ellos. La ruptura más frecuente, o si el trípode es bueno, 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 la más frecuente es un golpe en las patas telescópicas. Entonces, cuando se hunde un poquito el metal exterior, ya te sujeta la pata interior y la pata ya no sale, y la siguiente tampoco. Ya te quedas un trípode, pues con dos patas, ya no merece tal nombre. Esto ya tiene muy mal arreglo. Ya siempre va a haber una fricción ahí y no vas a estar a gusto con el trípode. Esto se puede prevenir con los tubos de conducción, de aislamiento de aire acondicionado. Hay unos tubos como de goma espuma negra, bastante rígido, bastante fuerte, bastante resistente. Entonces, desmontamos una de las dos secciones de abajo del trípode, pero solo hay que desmontar una. Es decir, desmontas la más superior y salen las dos juntas. Metes el tubo que tiene, además, hay uno del diámetro justo de la pata del trípode y lo vuelves a montar. Entonces, te puedes montar las tres patas acolchadas. A la hora de transportar el trípode en el hombro es comodísimo. A la hora de trabajar en frío no se te pegan las manos al metal y entonces el tacto es como es un aislante, pues no coge ni frío ni calor. Y en caso de caída, que te apoyas en el trípode o que el trípode se cae y se pega un golpecito en las patas, no vas a tener este problema. No vas a deteriorar un trípode por un golpecito de nada. Otra de esas fotos que se intuyen, vamos paseando por la orilla buscando fotos de paisaje y encontramos algunos restos de pescado en el suelo y estos carroñeros que están intentando sacar de ahí sus miguitas. Bueno, pues de aquí al fondo de las alas se van volando. Pero bueno, tú te sientas allí. Al ratito, pues como tienen hambre, pues vienen y siguen comiendo. Y tú arrastras el culo dos metros más allá. Bueno, te ven que no llevan nada así y tal, te dejas el trípode atrás, vas solo con la cámara y así te va ganando un poco su confianza. Como estás a ras de suelo, pues no van a prever que de repente le caiga nada de arriba ni que puedes atacarles. Te tienes que poner de pie y correr. Todo esto lo saben los bichos. Entonces, a ras de suelo, arrastrando el culo, te vas acercando como puedes. Al final acabé a 60 centímetros de ellos. Con mucha paciencia. Esto, vamos, empecé con luz en todo el paisaje. Aquí ya se ha ido el sol. Son unas cuantas horas. Pero bueno, pues al final se te acerca mucho, mucho, mucho. Aquí ya estás tumbando el suelo. Cuando te tumbas del todo, ya no puedes cambiar tu posición rápidamente. Eso también lo saben ellos. Están más seguros porque saben que no puedes echar a correr de golpe. Por otro lado, si pegan un tirón de ese resto de pescado y se van dos metros más atrás, te cuesta un montón de tiempo ir acercándote. Ya para ir acabando, y así dejamos un poquito más de tiempo a ti y a las preguntas que pueda tener, la carga del maletero, pues ya veis que casi siempre se lleva lo más recogida posible. Me lleva el maletero con 250 cosas. Esto lo aprendí una vez que aparcamos la furgoneta al revés, es decir, aparcamos sobre el techo, en una curva. Y empezaron a pasar trípodes, cacharros, por ahí, casi nos mata, casi nos desnunca todo lo que llevamos en el maletero. Entonces en el maletero es bueno llevar grandes arcones, con las cosas recogidas, la rodillera, las piquetas, y no sé cuánto, todo lo que lleve, los reflectores, el cacharrito que tira flu flu, todo lo que podéis necesitar, organizado dentro de estas grandes cajas que veis ahí, de estos arcones, que puede ser de plástico o de metal, mochilas, tal. Luego esto se mete dentro del coche y se ancla a las argollas, es decir, con gomas elásticas, con cinchas, como podáis, se sujeta, porque podéis tener un accidente, y todo esto, pues sale volando. Las maletas salen volando y todo sale volando. Este es el equipo que desplazo yo para reportaje, la mochila mediana, que lleva su funda para la lluvia y los accesorios para la cámara, es decir, la propia mochila tiene una funda que la cubre y aparte dentro llevo para la cámara y para el equipo. Una gorra para el sol, y en el invierno se transforma en un gorro de lana para la calva. Un teleflash, el manual de la cámara, siempre lo llevo encima, igual que el manual del flash, esta cosa, por consultar lo que necesites. Sobre todo a la hora de configurar, pues el AIS, hacer configuraciones muy específicas, el estuche del portafiltros con todos los filtros, el filtro ultravioleta para el flu y vaselina, con el flu, o sea, con el propio botecito de vaselina. Los filtros LIL, un prismático de 10 aumentos de esos pequeñitos, un difuso grande tipo B-Bounce, un saco de basura de plástico para meter cosas dentro, guantes, pilas, linterna frontal, dentro del interior de la mochila, 6 a 8 tarjetas de memoria, 2 a 3 batidos, todo esto lo tendréis en el PDF, mini trípodes, cables disparadores con salida RCA para adaptarlos a barrera, a disparador de radio o a disparador de cable, una pera de limpieza con su cepillo para limpiar el equipo todos los días un poco una sopladita, un tonómetro por si falla el de la cámara, el contador de la cámara, aunque no suele. La navaja multiusos, pues normalmente se queda en el aeropuerto cuando pasa en la mochila, eh, tengo que estar en la navajita ahí, compartimentos en la mochila, pues ahí ya vienen los objetivos, los flashes, las zapatas de flash, los convertidores de focal, los tubos de extensión, o sea que todo esto va en la espalda del fotógrafo, son 18 kilos, 16 kilos, ya he descubierto el truco para los aeropuertos cuando viajan varios, lo ideal es que se quede uno con las mochilas allí, tú vas, facturas tu equipaje y te dan tu billetito, ¿lleva usted algo? No, ya está, yo vengo como un señor, jeje, y luego tiene el mochilamen allí esperando con la colega, oye, ahora te toca a ti, entonces te quedas tú con las mochilas y él va, ¿te va usted algo? Yo no, no, claro, luego te ven allí, hostia, este, ya no hay remedio, ya es para embarcar, luego hay una mochila grande, que esta ya no cabe y esta ya hay que facturarla y normalmente se factura dentro de una maleta, si la mochila entera se mete en una maleta y se cierra la maleta y lleva una válvula de despersurización, donde cabe dentro de esa mochila, además de todo lo que hemos visto hasta ahora, el 4028, un soporte de trípode para ventana, la zapata para monópode y un kit de limpieza y reparación, aparte, podemos llevar una maleta de iluminación con flashes, pinzas, ladrones y cables, soportes de flash, cinta elástica, velcro, bueno, la barrera infrarroja, los disparadores a distancia, en los arcones de viaje, en esas maletones enormes, las redes de camuflaje, zapatillas de goma para ríos, una bota de montaña de repuesto, las piquetas de acero, si tenéis que sujetar, no sé, podéis hacer una carroñada con una oveja y la oveja, pues ya la dan muerta, pero la oveja, los buitres la mueven, entonces hay que clavarla, no porque se vaya a escapar la oveja, sino porque la van a mover los bichos tirando de ella, el hilo de nylon para atar, si lleváis una torre de estas de varios metros de altura, los tensores de acero, todo eso se lleva ahí, bueno, todo esto ya lo veréis, algún cabezal más, trípode de repuesto, por supuesto, fondos de tela, enviar de 1942 ¿por qué es este anterior iguales que laachtera, las seis 46 21 25% de veves dato,